Hola a todos, soy Arturo y les doy la bienvenida nuevamente a mi cocina. Hoy vamos a hacer una rica cebolla encurtida, muy fácil y rápida de preparar. ¿Qué utilizaremos para esta receta? 3 cebollas moradas, pimienta, vinagre de vino blanco y un frasco. Lo primero que haremos será limpiar la cebolla. Ahora cortaremos a la mitad para hacer el corte pluma. Ya teniendo lista la cebolla, la pasaremos a una olla con agua. La llevaremos a fuego y una vez que hierva la dejaremos 4 minutos y le botaremos el agua. Ahora la pondremos en el frasco de a poco. Para ir colocándole el vinagre, la pimienta. Seguiremos rellenando el frasco haciendo unas 2 capas más. Una vez terminado el proceso cerraremos y agitaremos un poco para una mejor integración y dejaremos reposar. Y bueno amigos, esperando a que haya sido de su agrado este video, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!